Hola, tal vez se estarán preguntándose por qué está todo oscuro. Creo que sí, ya vieron todo esto oscuro. Pense. Ahí está. Por este faro que está por acá, ¿lo vieron así? Vamos a brillar unas cosas de la oscuridad. Sabes que tú lo ves, pero ya verás cómo será. Mientras tanto que van a aparecer otra cosa. ¿Qué es el sonido? ¿Lo escuchaste? Ay, no, ya viene por mí, ya viene. Yo sé, yo. Quisiera que alguna chica o alguna, que alguno me ayudara a buscar alguna salida. Estoy solo en este callejón demasiado aterrador. Espero que no lo comparen con algo. Y miren por aquí algo. Todo está oscuro. Había las cosas muy aterradoras que vas a buscar, 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 buscar. Espérate. Espérate. Ah, acela, me van a ayudar. Agua. Agua. ¡Gracias!